Mira, la situación está demasiado precaria, debido a que por lo menos con el rubro de cerdo estamos nulos, porque no hemos vendido nada, ni estamos en capacidad de adquirirla a la canal, ni mucho menos nuestros clientes adquirirla. Se prevé que ya el precio a nivel de proveedor, de mayorista, está en 7.500 bolívares. Y nosotros, imagínense ustedes, debemos estar vendiendo el kilo entre 8.400 y 8.500 bolívares. Y no es factible que eso esté a esos extremos más caros que un kilo de carne de arroz. ¿La situación en el mercado? Mira, la situación es crítica. Desde el punto de vista económico, nuestra institución está quebrada, debido a los desmesurados incrementos de suerdo que ha establecido nuestro presidente. Aunado a eso, pues, todas las formalidades que hay que entregarle a los trabajadores de la institución hacen que el 98% de los ingresos que entran aquí al mercado municipal puedan ser destinados a la mayor prioridad, que son sus trabajadores. Entendemos, pues, que la situación económica que ha estado envolviendo a todos los comerciantes, no somos escasos de la realidad venezolana, está impactando negativamente. Se nos ha hecho una propuesta de aumento de escasos, la hemos analizado desde el punto de vista gremial, haciendo la consulta a los diferentes sectores que tiene el mercado.